El Centro de Diseño y Programación de Videojuegos ITLA une las tres principales ramas de trabajo de la industria para descifrar los aspectos más importantes de la creación y realización de videojuegos o aplicaciones interactivas, game design, desarrollo o programación de juegos y negocios. La oferta formativa de este centro está integrada por un diplomado en desarrollo de videojuegos que armoniza la formación en diseño con la de programación para conformar un perfil de game designer o programador más completo y competitivo. Además, la oferta incluye el curso de Unity 2D y Unity 3D.